¡Uh! Apellido de uno de nuestros delanteros que juega con la 20. Uno, eh. ¿Quién será? ¡Ah, Uri, Uri! Fernando Uribe en Capier se ha retirado del fútbol a sus 36 años, luego de haber disputado más de 500 partidos como profesional y marcado más de 200 goles. Defendió la camiseta embajadora en 126 oportunidades y nos hizo soñar con sus anotaciones un total de 56 veces. La relación del ariete pereirano con la hinchada ha tenido sus altibajos, y aunque su último semestre no fue el mejor, es innegable que Fernando Uribe ocupa un lugar muy importante en la historia reciente de millonarios. Es por eso que, en este vídeo, a modo de homenaje, vamos a hacer un repaso por sus momentos más memorables con el equipo de sus amores. El día 2 de diciembre del 2021, en el marco de la segunda fecha de los cuadrangulares, de la Liga Betplay, Millonarios recibía a Alianza Petrolera con la obligación de ganar para seguir en la pelea. Esto lo entendió muy bien el delantero embajador, que remató un centro de Andrés Román a los 6 minutos de juego para empezar a equilibrar la balanza a favor de los locales. Sin embargo, ese gol tenía otro valor y lo hacía ingresar en la historia del club, puesto que con dicha anotación, superó a Iron del Valle como el máximo artillero del equipo en los torneos cortos con 46 tantos. Ese no fue el único gol de la noche para Fernando, ya que solo 10 minutos más tarde, volvía a abatir a Chunga y comenzaba a sentenciar aquel cotejo. Aunque es muy bien sabido, tanto el amargo final del cuadro de gamero como el del jugador en ese fatídico semestre, dentro de todo, ese doblete ante Petrolera lo hizo establecer un récord que podemos afirmar que perdurará en el tiempo, más allá del desenlace agridulce. Después de un paso de 6 años en el fútbol del extranjero, donde recaló en el Toluca de México y en el Brasil e Irao, en el año 2021, el Fercho se unía a Guarín como los flamantes refuerzos de cara al torneo que se avecinaba. Allí coincidió con el Chicho Arango, y no tardarían en convertirse en los referentes en el ataque del cuadro de gamero. Ambos eran piezas indispensables en el juego del equipo, formando una dupla bastante letal que dio a millonarios a su tercera final de liga en el presente siglo. Aunque durante el todos contra todos fueron fundamentales, en varios partidos como contra el Pereira, el Once Caldas en Zipaquirá, o el Deportivo Cali en el que los dos delanteros inscribieron su nombre en el resultado final, fue en los playoffs donde empezaron a destacarse de sobremanera. En los cuartos de final contra el América, en Cali, Uribe abrió el marcador al minuto 13 de juego, mientras que Arango dilapidó al Escarlata con el 2-1 definitivo sobre el final. De igual manera, en el primer asalto de las semifinales en Barranquilla, los dos delanteros anotaron para traerse un ajustado resultado que mantenía viva la esperanza para remontar en casa. Dicho y hecho, el 13 de junio del 2021, Fernando alcanzó quizás su clímax en cuanto a nivel en la casa embajadora, cambiando por gol una pena máxima otorgada por una inocente mano de Dita ante un remate del Chicho. Solo nueve minutos después, remató de pirueta un buen centro de Betel por el sector izquierdo. El marcador no se movió más y el proceso gamero obtenía su primera final. A pesar de que la dolorosa conclusión de esta historia es bien sabida, de la corta duración de la dupla y el terminar con las manos vacías, hay que reconocer que fue una de las mejores en la última década en materia de calidad, y la sinergia entre ambos todavía es recordada por algunos hinchas. En el año 2015, con Ricardo Lunardi y con 27 años de edad, Fernando estaba atravesando por el mejor momento de su carrera. En un estado de gracia absoluto, acudía al rescate contra Once Caldas, y con un gol en los instantes finales del Cotejo, traía los tres puntos de la ciudad de Manizales. De igual manera, rescataba el empate en la ciudad de Montería ante un recién ascendido Jaguares, decretando el 3x3 final en el marcador. Se despachó ante Cortulua en el Campín, facturando por partida doble. Primero luego de la asistencia de Agudelo, y después desde el punto blanco del penal. En la última fecha del todos contra todos ante Santa Fe, jugándose la clasificación a los cuartos de final, y con el marcador adverso, Uribe, con su marca registrada, rematando de cabeza un perfecto centro de Roballo, igualaba las acciones de un partido, que Millonarios terminó ganando y clasificando. Ya en los play-offs, el delantero sacó su versión más goleadora y arrolladora. En el partido de ida contra Envigrado, liquidó la serie con un espectacular atrick en 10 minutos y puso al embajador con más de pie y medio en las semifinales de la Liga Ávila. Para rematar la faena, anotó en el partido de vuelta en el Polideportivo Sur. Ante el Deportivo Cali en el Estadio El Campín, el Fercho también apareció. Abrió el partido desde los 12 pasos. A la hora del encuentro, devolvía la paridad al marcador con un buen rol de cabeza, y los dirigidos por Lunari se quedaron con el primer asalto por tres tantos contra dos. Lastimosamente, no sería suficiente, y en el coloso de palma seca, el azucarero avanzó tras una tanda de penales. De cualquier forma, Fernando Uribe se consagró como el máximo goleador del campeonato con 15 dianas, obteniendo de forma merecida su botín de oro. Uno de los momentos más emotivos que se recuerden en el Estadio El Campín, tuvo lugar el 19 de marzo del 2023, en un encuentro correspondiente a la novena fecha del primer semestre del campeonato. Luego de pasar por las adversidades que ya todos conocemos, de tener un infrutuoso paso por el Junior de Barranquilla, con constantes lesiones, el Fercho tuvo la oportunidad de retornar por tercera vez en el Embajador, con la difícil tarea de reivindicarse con la hinchada que se sentía ofendida por la forma en la que se dio su salida al elenco tiburón. En dicho partido contra Águilas Doradas, y aprovechando un genial pase de McAllister como en los viejos tiempos, Uribe definió con sutileza por encima del golero visitante, decretando el 2 por 0 parcial. El Risaraldense no pudo contener las lágrimas, tras volver a marcar con la camiseta al día azul luego de 469 días y muchas dificultades en medio. De igual manera, a este escaño también podemos sumarle aquel gol contra Envigado en la última jugada, que rescataba un punto in extremis ante la cantera de héroes, que por su impecable definición, parecían ser pinceladas de sus últimos destellos en su carrera futbolística. El que en mi opinión, es el mejor momento de Fernando Uribe en Millonarios, ya sea por la importancia del gol, por el contexto en el que sucedió, y el devenir del equipo en ese mismo campeonato, fue contra América en el marco de la cuarta fecha de los cuadrangulares del primer semestre del 2023. El goleador Leonardo Castro, era una baja sensible de cara a aquel fundamental encuentro. Para colmo, la mechita se adelantaba al término de la primera etapa por intermedio de Adrián Ramos, y complicaba el panorama para los dirigidos por gamero. No obstante, antes de que finalizara el primer tiempo, tan solo dos minutos después del gol de Adriancho, el cercho, quien cumplía la compleja tarea de reemplazar a Chacho Castro, estuvo atento y cazó el rebote suelto en el área atrás del disparo, de Beckham David que se estrelló contra el horizontal, y anotaba un vital tanto con el que el embajador igualó rápidamente las acciones. Al final, un gol de Cataño en el ocaso del encuentro, le daba una victoria importantísima a los dueños de casa en sus aspiraciones de obtener la estrella 16. Una deuda con la sociedad más tarde. Al final, luego de una histórica final contra Atlético Nacional y una dramática tanda de penaltis, Millonario se consagró campeón por decimosexta ocasión en el fútbol colombiano. Quizás no con el nivel de antes, y con un rol más secundario, pero nadie podía quitarle a Fernando Uribe, que finalmente consiguió el título que se le había hecho esquivo con el equipo durante tantos años. Cumplió el objetivo con el que había regresado a la capital del país, y consiguió una revancha personal, con la que se ganó el perdón de una buena parte de la hinchada. Esto ha sido todo por este vídeo, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, los invito a apoyar el contenido del canal y suscribirse para seguirles trayendo contenido sobre millonarios, nos vemos en una próxima ocasión.